Bienvenidos creativos y creativas a un video más, aquí vamos a observar en este video como realizar una interfaz gráfica de usuario utilizando TechInter. Espero que les sea muy útil la explicación y aquí los dejo. Muy bien, bienvenidos a todos, vamos a ver hoy un nuevo tema. Vamos a trabajar con lo que son las interfaces gráficas directamente desde Python. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí diferentes códigos para ver cómo funciona la interfaz gráfica. Aquí vamos a trabajar con la librería de TechInter. Les recuerdo que estamos trabajando con una versión de Python 2.7. ¿Por qué? Pues porque realmente para mi gusto es uno de los más estables y para aprender Python está bastante sencillo. Muy bien, vamos a comenzar aquí. Entonces yo voy a extraer de mi librería de TechInter, voy a importar todo. Esta forma de nosotros declarar la forma de importar una librería, estamos indicando pues que todas las funciones que tenga la librería de TechInter, yo las voy a poder utilizar desde la raíz. Como por ejemplo, voy a crear una ventana y va a ser igual a tk, así. Aquí voy a poner ventana.mainloop, algo así. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, con este tk, este comandito, realmente si no tuviera este import y el asterisco, pues tendría que ponerlo aquí, tkinter.tk. Ok, si hubiera hecho solamente algo así, import tkinter. Pero pues no es el caso. Aquí realmente vamos a facilitarnos la vida, quitando esto y poniendo todas las funciones directamente a nuestra ventana principal. Entonces cuando yo corro esto, voy a guardar esto primero, perdón, obviamente. Y aquí tengo yo una librería, bueno, una carpeta, ya está. Aquí lo voy a guardar, GUI, que es Interfaces Gráficas Usuarios en Inglés. Y cuando esto se ejecuta, miren, aquí nos abre, pum, esta ventanita. Que esta ventanita va a ser, pues donde nosotros vamos a poder colocar botones, textos, inclusive cajas de texto. Ok, y vamos a verlos todos en este video. Bien, entonces aquí a mi ventana, también le puedo dar yo un formato de tamaño. Bueno, vamos a poner ventana.geometry. Y a este le voy a poner de, que sea de 300 por 300. Si se fijan ahí, miren, ahí nos salió la pequeña ayudita que trae aquí, bueno, las recomendaciones que trae la función geometry. Entonces, aquí al momento de ejecutar esto, pues mi ventana, miren, aquí se hace un poquito más grande, que son de 300 píxeles por 300 píxeles. Ahora, también podemos cambiar el título, ventana.title. Aquí yo le puedo poner mi programa. ¿Por qué mi programa? Pues porque es mío. Vamos a correr. Y aquí se abre bien, mi programa. Muy bien. Ahora, vamos a generar aquí algunas ventanas de texto. Vamos a poner L1 igual a label. El label lo que es básicamente es una instrucción de texto. Aquí lo voy a poner yo en ventana. Y le voy a poner un texto. Y va a tener esto, es un label. Sí, ojo, si yo corro esto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque no lo estoy colocando. Es como si estuviera creando un objeto, pero nunca lo estoy poniendo aquí. Para colocarlo existen dos maneras. Bueno, vamos a hablar de dos maneras. L1.read. Esto nos va a poner nuestros objetos dentro de la ventana y lo vamos a poder separar entre columnas y renglones. Por ejemplo, row igual a 1 y column igual a 1. Y entonces sí, va a aparecer mi ventana, bueno, mi objeto label en la esquina superior a izquierda. Es este, ok, ahí está. ¿Qué desventajas tiene el grid? Bueno, pues que el grid siempre va a ser rejilla. Entonces, si yo pongo un objeto, por ejemplo, vamos a copiar este. Voy a generar un label 2. Label 2. Y este va a tener, lo voy a colocar en la columna, bueno, en la columna, pero en el renglón 3, ok. Y aquí lo voy a poner, este es otro label. Lo voy a colocar acá, sí. Y fíjense bien, como aquí, pues realmente me lo coloca uno debajo del otro. No hay mucho espacio. Ah, bueno, pues esa es la gran desventeja que tiene el grid. Si yo no tengo nada en medio, pues lo va a tomar como el que pongan, no hay nada, lo pongo abajito. Para que se separe el renglón que nosotros queremos, tendríamos que, por ejemplo, voy a poner aquí un label 3. Que este va a estar separado. O vamos a generar un label con un espacio únicamente. Para que nos genere ese cambio de renglón. Así. Lo voy a colocar en el renglón 2. Y ya se va a poder separar. Vení. Ahí está. Este espacio que está aquí en blanco, pues corresponde al pequeño espacio que nosotros colocamos. Sí. Ese es el grid. Bueno, y el otro es el place. Lo que es el place. El 1.place. Pues podemos colocarlos en x y y según la posición de, ahí dice, miren la ayuda. Según la posición que nosotros queramos, tanto en x como en y. Por ejemplo, aquí x igual a 10 y y igual a 20. Entonces, esta es la otra manera de colocar lo que son valores. Bueno, lo que son colocar objetos. Yo les recomiendo que utilicen place o grid. Que no utilicen los dos al mismo tiempo. Pues porque pueden ocasionar errores al momento de poner los datos, ¿no? Es algo que yo personalmente les recomiendo a ustedes. A mi gusto, yo siempre utilizo place. Que es uno de los más estables. Por ejemplo, play. ¿Por qué? Pues porque lo puedo mover ya más a libertad. Ok. Voy a quitar este L3. Realmente no nos hace mucho falta. Y este también voy a colocarlo en x. Igual de una variable vamos a ponerle de 50. Y en y lo voy a colocar en... Ah, también 50. Órale, así va a quedar. ¿Sale? Entonces al momento de correr esto... Ahí está, miren. ¿Sí? ¿Qué es lo que toma a consideración esto? Pues toma los pixeles. Tenemos 10 para acá y tenemos 20 para arriba. Bueno, en y hacia abajo. Y tenemos x, 50 hacia acá y 50 hacia abajo. Según este... Como está puesta este acá, ¿verdad? Entonces así es como funciona el place. Si se fijan, tenemos más libertad. Pues para colocar nuestros objetos. ¿Y cuál es el punto de referencia? Digamos que si esto nos lo imaginamos dentro de una cajita. Sí, pues tenemos el primer punto. Entonces tenemos 10 hacia acá y tenemos 20 hacia abajo. Y aquí tenemos 50 hacia acá y 50 hacia acá. Aquí es un poquito más alargado por la resolución de mi pantalla. Pero pues ya ustedes ya lo pueden ahí jugar con ello. ¿Sale? Bueno, este es el label y este es el place. También ya vimos el grid. Entonces creo que vamos bien. Vamos a ver ahora el entry. ¿Sale? Además, esto lo voy a acomodar de la siguiente manera. Voy a poner este ng igual a 10. Así, para que me quede justo debajo. Y a este le voy a poner un 60. Ahí está. A ver, para que me quede justo debajo del otro. Ahí está, a ver. Aquí voy a poner un entry y voy a poner otro entry aquí abajo. Que es una cajita de texto. Es más, aquí le vamos a poner ingresa un valor. Y aquí le vamos a poner ingresa otro valor. Va a quedar así. Y ahora sí va el entry 1. Que va a ser igual a un entry. Este únicamente vamos a ponerle, pues que son ventana. Porque es donde va puesto. Si tuviera una ventana 2, bueno, pues ya podría ponerlo entre la ventana 1 y la ventana 2. Vamos a poner la ventana 2 y luego e1.place. Bueno. Más o menos como cuánto tendrá altura ese. Yo le calculo que va a tener también unos 10. Entonces vamos a ponerle en x igual a unos 25. Sí, 25. Y y igual a 10. Para que, bueno, perdón, aquí me equivoqué. Es y igual a 10. Perdón, x igual a 10. Y y igual a, vamos a ponerle unos 25, 30. 35. Ahí está, vamos a ver dónde quedó. Vamos a ver. Este es lo un poquito complicado del place. Porque pues tenemos que ir más o menos sacando dónde va a quedar. Ay, miren, me quedó casi justo. A lo mejor si este lo subo 5 para arriba. 15. Vamos a poner. Vamos a poner. Y ahí está, miren. Ahora sí. Este es un entry. Aquí yo puedo meter texto, números, símbolos, etc. Sí, ahí está. Ahora, vamos a poner otro entry acá abajo. Vamos a poner el entry 2. E2 igual a el entry. Lo voy a poner en ventana. Y este va a ser E2 punto place. Lo voy a poner en x igual a 10 para que quede alineado. Pero en y, bueno, pues aquí, de aquí a acá una diferencia de 20. Yo creo que acá también, ¿no? Serían 60, 80. Algo así. Sería, entonces, algo así. Ahí está. Tenemos 1, 2, 3, y también. Y acá también. Muy bien. Estos son sencillos porque el label y el entry son simplemente entradas. Bueno, esta es entrada de texto y estas son como para poner indicaciones. Vamos a ver el botón. Y el botón aquí voy a aprovechar también para explicar un poquito de lo que son las funciones. O como hacerlas, como crear las funciones. ¿Sale? Una función, tú la ejecutas, bueno, la creas. Y es como una especie de subcódigo que realiza una acción dentro del mismo código. Por ejemplo, yo voy a poner aquí de que mi función la voy a declarar. Así se declara una función. De, vamos a ponerle aquí, una función. Así, entonces, así. ¿Ok? Y todo lo que esté ahí dentro. Ahí les dejo una liga para que vean lo de la identación. Todo lo que esté dentro de ese cuadrito de función. Pues es lo que se va a comenzar a ejecutar. Si yo, por ejemplo, pongo aquí un print. De, se presionó el botón. Sí, pues, cada vez que entren a esta función. Aquí va a aparecer, se presionó el botón. Y para mandar llamar a esa función con, eh, con techinter. Vamos a hacer lo siguiente. B1. Si Juan a button. Lo voy a colocar en ventana. Va a tener un texto. Ahí, es con T minúscula. Texto. Que va a ser igual a... Vamos a darle a aceptar. Sale. Ahí está. Y vamos a ponerle la... El comando, ¿no? Este es un comand. Y voy a poner que mande llamar a esta función. Que yo acabo de crear. Aquí voy a mandar a función. Así. Entonces, pongo B1. En place. Punto place. Aquí vamos a trabajarlo. Para que quede a un ladito de este valor. Entonces, pues, aquí vamos a tener que rifarnos la no. Vamos a ponerle un X en unos 50. A ver cómo queda. Y en Y igual a 60. A ver en qué parte queda. Vamos a ver. Ah, bueno. Aquí está mi botón. Ya se fijaron que nos hizo falta más. ¿Qué será? Entonces, unos... Ciento... Ciento diez. Vamos a ponerle 110 píxeles. Ahí está. Vamos a ver. Aquí lo voy a poner en el clip. Bueno. Vamos para acá. Rayos. Unos ciento cuarenta. Ahí. Bueno, ahí ya... Ya al menos ya no nos traslapamos con esto, ¿no? Ciento cuarenta. Entonces, cada vez que yo presiono el botón. Miren, ahí está. Se presionó el botón. Sí. Es la leyenda que tenemos aquí en la función. Listo. Ok. Muy bien. Ahora. Vamos a generar, pues, el cálculo de algunos elementos, ¿no? Vamos a suponer que aquí adentro hay valores numéricos. Y lo que nosotros queremos es que se realice una operación. Entonces, miren, fíjense en lo que vamos a hacer. Voy a generar otros dos de estos. Y lo voy a poner acá abajo. Es decir, otro label. Va a ser este un label tres. Label tres. A este label uno, lo voy a ingresar, dejar ingreso un valor. A este le vamos a poner que ingrese un operador. Y a este de acá abajo le voy a poner que ingrese otro valor. Así está bien. Ok. Nada más que este lo voy a mandar más abajo. ¿Cuánto hay de diferencia? Vamos a ponerle en Y. 80. Vamos a ponerle unos 100. ¿Sí? Y acá me falta otro entry. Entry tres. Que este va a estar en 120. Sí, más o menos así. A ver cómo queda. Ahí está, miren. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, si yo pongo aquí, por ejemplo, 80. Y aquí pongo más. Y aquí pongo 20. Cuando le dé a aceptar, que me aparezca el valor. Vamos a poner otro entry por este lado. Sí, para que nos muestre ahí el resultado. Entonces, vamos allá. Voy a colocar otro entry más. Bueno, este sería aquí. Tú me metes un error, miren. Este es entry tres y entry tres. Este lo voy a copiar. Control C. Y lo voy a poner acá con E4. Y en X, pues ya en X va a ser bastante. Si el botón estaba en el 140, pues yo creo que sí vamos a tener que ponernos en un 220. A ver cómo queda. A ver, y ahorita ya movemos la posición Y, ¿sale? Bueno, ya estamos bien. Lo más que es más para arriba. ¿Qué será un... Bueno, a la altura de este, que es el tercero, sería en Y80. A ver. En Y80 y... Vamos a ver cómo quedó. Ahí está. Muy bien. Ahora, lo más nos falta hacer este más grande. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle 400. En el geometry. Para que nos quede más largo. Ah, perdón. No es en el X. No sería en este. Sería en el X. Sería en el X. Aquí. 400. 400. Y... A ver. Ahí está, miren. Ahora sí. Vamos a ponerle un label arriba. Pues que nos explique, que nos diga que es el resultado, ¿no? Por lo tanto, este... Sería... Label 4. Label 4. Y aquí sería el texto. Vamos a ponerle aquí, resultado. Y aquí mi X. Pues ya no sería este. Sería X220. Para que esté a la misma altura. Que esté aquí arribita. Y la Y. Si este lo traigo en 80. Vamos a ponerle la Y en... 60. 60. Está muy arriba. Bueno, no está bien. A ver cómo queda. Ahí está. Estamos bien. A lo mejor este moverlo un poquito más para acá. Pero, bueno. Eso ya es cuestión de estética, ¿no? De igual manera, aquí lo voy a mover mi botón. 150 en Y. En X. Y... Bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que yo busco es, como les digo, aquí si yo meto datos. Pues acá un operador. Y aquí un número. Y cuando le doy a aceptar, que aquí me aparezca el valor. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la función. ¿Sí? Porque recordemos que esa función está ligada a este botón. Entonces, hacemos lo siguiente. Para obtener el valor que tienen los entry. Pues tenemos que obtenerlo y nos va a dar el resultado como si fuera un string. Entonces, podemos poner aquí valor 1 o datos 1. Sería igual al E1. Punto get. El E1, si nosotros lo buscamos, pues es este de aquí. Que este es, aquí lo voy a poner en un comentario. El del primer valor. El E2. Este es el del operador. Y el E3 es el del segundo valor. Ahí está. Entonces, aquí yo estoy obteniendo el primer valor. Obtengo el primer valor. Listo. Ahora bien, voy a obtener el operador. Operador, así o tal cual. Igual a E2.get. Que el E2, aquí está, operador. Y luego después, el dato 2. Datos 2. Que va a ser igual a E3.get. Ahí está. ¿Sí? La condición, vamos a comenzar con el OP. ¿Por qué el OP? Pues porque realmente, todo va a irse de ahí. O sea, si es suma, agarramos los dos valores y los sumamos. Si es resta, los dos valores y los sumamos. Entonces, nos quedaría algo así. Miren, quedaría... Aquí aplicamos la condición IF. Si, en OP, tengo valores igual a este valor. Hago algo. Que va a ser la suma. ¿Y cómo obtengo la suma? Fácil. Aquí vamos a intentar. ¿Por qué intentar? Porque si no sale el try o el intento. Pues realmente vamos a crashear el programa y nos va a estar saque y saque. Vamos a intentar convertir en valores. Vamos a poner B1. Igual a float. Convertirlos en flotante. ¿Qué voy a convertir en flotante? Pues lo que obtenga en datos 1. Si no puedo hacer esa conversión, significa que yo en la cajita de texto, pude haber metido alguna palabra o alguna variable que no se puede convertir a flotante. Entonces, no puedo hacer la suma. Entonces, aquí voy a también aplicarlo para B2. Igual a float de datos. Datos 2. Ahí está. Si puedo hacer eso, entonces puedo poner que Z es igual a B1 más B2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya con un formato en flotante ya puedo realizar una suma. ¿Ok? Y, bueno, de momento no lo voy a poner en el Enter porque simplemente quiero que se vea esto. Voy a poner aquí Print Z. ¿Por qué? Lo vamos a colocar aquí mismo. Select. Bueno, aquí. De hecho, voy a finalizar. Y voy a colocar acá. Entonces, si yo puedo hacer eso, o si no lo puedo hacer, o sea, con el except. Si no funcionó, voy a arrojar un Print que me diga o que me indique que mis datos son incorrectos. Algo así. ¿Sale? Y sencillo. Así lo vamos a dejar simplemente para corroborar este punto que yo les mencionaba. Voy a correr esto. Ahí está, miren. Voy a poner aquí 20 más 2. Y le doy a aceptar. Listo, ahí está. Bueno, me arrojaba el surprise del botón porque no lo quité. Pero ahí está, miren, 22. Si yo aquí pongo una variable, por ejemplo, una Y, 20Y más 2, pues realmente me va a decir que los datos son incorrectos. ¿Por qué? Pues porque ese Y o ese 20Y, pues yo no lo puedo convertir en datos lotantes. ¿Ok? Voy a comentar esto para que no se note. Y ustedes lo pueden borrar, ahí no hay ningún problema. Ahora, este valor de acá, este Z, lo voy a colocar en mi Entry 4. Que era este de acá, que este que no le puse comentario, lo voy a poner a Entry de Resultados. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar en Entry 4.Insert. ¿Sí? Voy a colocar en el índice 0. ¿Por qué en el índice 0? Porque es el inicio coma Z. O sea, voy a colocar el resultado que yo tuve aquí. ¿Sí? Y voy a comentar esta Z para que vean. ¿Sí? Lo voy a comentar. Listo. Ahora, acá lo voy a correr. Y pongo, otra vez, 20 más 5. Ah, caray, aquí es más 5. Y quiero aceptar. Y ahí está, miren, el resultado. Está puesto. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, pues que si yo realizo otra operación. Por ejemplo, 8 más 5. Se concatena. Ahí está, miren. ¿Sí se fijaron? Lo que hay que hacer es, básicamente, eliminar lo que esté antes cuando debería aceptar. Entonces, acá, miren, voy a poner que E4.delete de 0 hasta el fin. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo entre aquí, se borra todo y coloco el valor nuevo calculado. Y algo así queda, miren. Le voy a poner yo aquí a 3 más 2, aceptar, resultado. Le cambio este valor. 9 más 2, aceptar, 11. Si se fijaron cómo se borró, ya no hay ningún problema. Ahora, pues si yo cambio el operador aquí, realmente no pasa nada porque no estamos entrando a esta condición. Está bien sencillo repararlo o ampliar esto. ¿Cómo? Como, copio, control C, me posiciono a la misma altura de mi IF, que es la columna 3, acá lo tenemos, lo pego. Cambio este valor por un menos. Y aquí, en lugar de que haga una suma, pues aquí hago un menos. ¿Sí? Y luego, otra vez, me coloco a la misma altura del IF, columna 3, lo pego. Este OP, en lugar de que sea una suma, va a ser una división. Entonces, valor 1 sobre valor 2, y ya tengo el valor de la división. Va a cambiar un poquito con la operación del multiplicar, porque la multiplicación la puedo marcar como un asterisco, algo así. Y acá, algo por acá, y luego, si es esto, o, si es que OP es igual a el símbolo de la X. Ahí les dejo una liga, por acá, casi estoy seguro que es por acá, en donde van a poder acceder a lo que son las combinaciones boleanas y todo esto, para que tengan un poquito mejor este tema. Pero, en fin, si es este, o si es este, pues entramos a realizar una multiplicación aquí. Aquí lo que nos falta es, en lugar de que sea un IF, pues vamos a ponerle el IF, que de igual manera, ahí les dejo la liga, para que vean ustedes cómo acceder a esto de las condiciones IF, el IF y el EX. Si es este, este, o este, aplicamos todo eso. Y, si no es ninguno de todos, o sea, si no caemos en ninguna de ellas, aquí voy a poner yo un PRINT, el operador es incorrecto. Así. Entonces, aquí miren, vamos a ejecutar esto. Me quedaría valor, 20 por 2. Resultado 40. Si yo cambio el operador a un MÁS, ahí está 22. Si lo cambio por un ENTRE, está el valor de 10. Si lo pongo el POR con la X, ahí está también. Y si lo pongo la RESTA, ahí está el resultado. Ok, tenemos una pequeña calculadora. ¿Sí? Y este está, bueno, este es el código. Aquí espero que lo hayan visto desde el inicio, para que lo puedan ustedes reproducir. Ah, ok, ¿qué pasa si yo meto un operador incorrecto? Como una L, por ejemplo. Pues aquí me dice, el operador es incorrecto. ¿Sí? Aquí nosotros, les voy a dar aquí como una pequeña instrucción sencilla. ¿Sale? Para que lo puedan ahí ver. De que si yo tengo un, otro botón. Vamos a poner botón con el número 1. Por eso le puse el guión bajo, ¿sale? Es un botón. Que lo voy a poner en ventana. Que va a tener el texto. Este va a tener el texto de 1. ¿Sale? Como si fuera una calculadora. Le voy a mandar a una función. Función 1. Así. ¿Ok? Y lo voy a colocar, pues, de 1. Bueno, b-1. Punto place. En la posición x igual a, vamos a irnos a la 10. Pero en la y igual, vamos a ponerlos en la 200. Para que quede bien abajo. ¿Sale? Algo así. Si yo ejecuto esto, pues no hay función 1. Voy a crear la función 1. Miren, además aquí les voy a mostrar el error. Me va a decir, oye, espérame. Pues no hay función 1. ¿Qué pretendes hacer? Ay, me faltó la coma, miren. Me mando otro error. A ver, aquí. Me voy a decir, no hay función 1. ¿Qué es? ¿A dónde quieres que me vaya? Vamos a crear función 1. Voy a poner aquí, def. Función 1. ¿Sí? Y lo que voy a hacer yo es, pues, que mi botón 1, cuando yo lo presione, voy a insertar en el primer valor, en E1, voy a insertar un 1. O sea, ese sería E1, punto, primero borramos todo, por ejemplo, delete, de 0 hasta el fin. Y le hago E1, punto insert, podemos poner de 0,1. Algo así. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Lo voy a ejecutar. Aquí está, miren, aquí está mi 1. ¿Ya lo vieron? Si yo lo presiono, ahí me aparece el 1. Si lo presiono, pues siempre va a estar el 1. ¿Por qué? Porque traigo el delete. ¿Ok? Si yo le quitaré ese delete, lo voy a comentar. Voy a poner acá en run. Cada vez que yo le presiono este, se va concatenando. ¿Ya se fijaron? Es más, vamos a hacer algo similar a esto, pero con el operador. Aquí con el operador. Vamos a poner, el operador es el entre 2. E2. Esta va a ser mi función, suma. ¿Y qué voy a insertar? Voy a insertar este operador. ¿Sí? Cada vez que yo presiono esto, voy a borrar lo que hay en E2. Y voy a colocar este operador. Puedo generar otro botón. Voy a copiar. Lo voy a poner acá. Son 4. Vamos a ponerle botón a suma. Botón suma. Y la función, dijimos que era, se llama función suma. Hálgame. Ahí está. ¿Sí? Y este va a ser botón resta. Botón resta. Función resta. Aquí, pues, voy a tardar un ratito, ¿eh? En X no lo voy a colocar en 100. Lo voy a colocar, perdón, en 10. Lo voy a colocar en un, ¿qué será? 30, 40. Vamos a ponerle 50. Ahí está. Y luego, este va a ser botón multiplicación. Multi. Aquí va a quedar multi. Vamos a hacerlo muy largo. Multi. Aquí, función. Multi. En X vamos a ponernos en la posición, ¿qué será? 90. Y acá, de D. B1 D. Función D. 90, vamos a ponernos en la 130. A ver cómo queda. Entonces, pues, yo tengo que generar, obviamente, todas mis funciones. Aquí esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá abajo. Algo así. Mis cuatro funcioncitas. Entonces, suma. Aquí es resta. Que el valor que voy a meter es este. Aquí sería multi. Función multi. Y el operador, pues, sería este de acá. O este. Cualquiera de los dos que ustedes dirijan. Acá ya lo tenemos definido arriba. Y esta sería función div. ¿Sí? Y este operador va a ser la diagonal. Listo. Vamos a ver ahora qué pasa. Entonces, a ver si no tengo ningún error, ¿eh? Vamos a ver, correcto. Ah, no le cambié el texto, muchachos. Vamos a ver acá. Ahora, claro, este es más, este de acá es menos, este de aquí es el multi, y este de acá es el div. Ahí está. A ver si. ¿Y también se fijaron? Entonces, si yo presiono uno, más, menos, por, diagonal. Entonces, si yo aquí pongo veinte y dos, pongo acá, y luego pum, y luego por, y luego pum, y luego más, y luego dos. Ahí está el resultado, división. Ahí está. Listo. ¿Se fijaron? Entonces, este truquito de acá, resulta ser bastante útil. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un trabajo de una calculadora, bueno, pues ya es cuestión de que cada numerito, pues lo vayan acomodando ahí. Y hasta aquí el video, muchachos. Espero que esto les sea muy útil y que les ayude en sus actividades, en sus tareas. ¡Nos vemos! Ah, por cierto, ya somos 300, muchísimas gracias por los suscriptores. Esperemos que se animen a suscribirse aquí al canal. Aproximadamente el 80% de los que ven estos videos no están suscritos. Entonces, por eso les encargo, ¿no? Denle like al video si les gustó, si les sirvió. Y, pues les encargo sus suscripciones. Y también que le den click a la campanita para que se enteren de los nuevos tutoriales y videos ahí que subimos. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! 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 Gracias.